Con el corazón te captamos para todos ustedes Ecuador ¿Dónde están los enamorados, aquí los enamorados, arriba las manos, arriba, 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 arriba La igualdad aquí los 100, vean, go, some, one Hoy no se volte más a ver, y vaquina, laона czym y cantamos Ya OK, ya okay Ya� unpunada En la hija de cinco, en ث teilé, y ¡con elケceso! ¡Adursini todo los corazones! Nuestro amigo venido El árbol, el viento, el viento, el humo ¡Eh! 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 Cuando nos compras hijos de un rato se llevó a por Aquellas aventuras que pronto ya se acabó Cuando te dije no me engañé más con otra voz Casualidad que yo también me burlaba de ti Y no vas a hacer nunca y no vas a dejar el río de la mamón Casualidad que tú, si tú me deseas, lo veas Yo también me burlaba de ti ¡Muchalo! Solo una llamada no estará para olvidar El daño que le hiciste a mi pobre corazón El mensaje que me escribiste espera a mi amor Pero que descarada como quien me doy Ya no, ya no me busques, ya no me escribas, ya no me llames Es que lo dejo y ese trabajo como lo que digo Ya no me busques, ya no me escribas, ya no me llames Es que lo dejo y ese trabajo como quien va a hablar Y ya no queda nada Entre tú y yo ¡Si riba, liba a la mano! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!